Bueno chavales, estamos en Marina del Este, ahí está el puerto y estamos aquí a la afuera. Vamos a empezar con el señor Pablo de Spartan Fishing. Vamos a empezar con este spotter, con la cabecilla plomada. Para los que me han preguntado, yo llevo Shimano Shiena al 3000, con un trenzado del 0.13 o 0.14 no me acuerdo bien. Y la Shimano Katana, acción 721, si lo veréis por ahí, acción 721 y mide 210. Al final vamos a poner esta piedra de aquí, es más plana. Ahí estamos. Vamos a cambiar el vinilo. A ver. Creo que le vamos a meter este. Mi chiquitito. Con el viento se me vuela la grapa. Se me vuela todo. Vamos a meterle este, de Blux. Con la cabecita plomada de 7 gramos de caldo. El raya, va ya. ¡Vamos! Señora, primera captura del día, al vinilo. Vamos a ver de qué se trata, es muy grande, pero algo hay algo. ¡Olé! ¡Una caballa! ¡Caballita! ¡Buena! ¡Caballita! ¡Ahora! ¡Caballita! ¡Ahí la veis gente! ¡Vamos a darle suerte! ¡Vamos! ¡No quiero percances con el móvil! ¡Vamos a soltarlo aquí! ¡Ahí se fue! ¡Vamos por más! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Salvando el bolo! ¡No, no, no! ¡Lo lleva! ¡Lo lleva! ¡Lo lleva! ¡Lo lleva! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ahí! ¿Tienes cerca? Yo con mi señuelos. ¿Te has o caballa, Nene? No, no, no caballon caballon, chaval! Sí caballon, tio! ¡Si, señor! ¿De verdad loEpidoso caballon? ¡ Qué raro ha sonado eso, no sé si la he escuchado, ha sonado súper raro, ¿verdad? Yo cuando yo enganché una vez un juret, llevo, llevo, picada, llevo. Llevo, o no, no, sí, sí, sí llevo, sí llevo, sí llevo. Y no sé si otro espetoncillo, ¿eh? Vale, 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 vale. Está, 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 está ahí, está ahí. No es muy grande, pero está ahí. Vale. ¡Ah, se soltó! Se soltó ahí, la he visto, era una caballa. ¡Ah! Se soltó ahí. Bueno, así me ahorro mancharme las manos, en total, la iba a soltar. ¡Oh, llevo, llevo, llevo! Ese es más gordo. Este es más guapo. Llevo. ¡Vamos, nene! ¿Me está grabando? Tío, qué pena que no se vea la caña. Ahora me viene de cara, tío. ¡Vamos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Pelea, hay pelea! ¡Uh! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está cerca ya. Aquí está. Aquí lo tenemos. Aquí está. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vámonos! ¡Uy! Está pegando el escuadretazo para soltarse. ¡Ahí estamos! ¡Qué buena, eh! ¡Ahí lo veis! ¡Vamos al agua! ¡Llevo otra! ¡Llevo otra! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Uh! ¡Ole! ¡Iyo! ¡Esta pelea más, eh! Vamos, a ver si no me mato. Título del vídeo. Caballas bajo la lluvia. ¡Vamos! ¡Me voy a abrir freno! ¡Pío! ¡Esto qué? ¡La ve! ¡Por allí, por allí! ¡No te enroques ahora que te reviento, eh! ¡Vamooo! ¡El día de las caballas! ¡Vamos! ¡Vamos a soltarla rápido! ¡Vamos gente! ¡Ya no sé ni cuántas llevo! ¡Hoy es un buen día! ¡Hoy es un buen día! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Hoy es un buen día! ¡Agrícamos! ¡Agrícamos! ¡Mas vemos! ¡Mas vemos!